En el uso de la tribuna, el senador Sobé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse también al dictamen sobre la región sur-sureste. Hasta por cinco minutos, senador, por favor. Con todo gusto, senadora presidenta, compañeros y compañeras. Yo no sé ustedes, pero en lo personal, en lo más antiguo de mis recuerdos y en lo más profundo de mis aspiraciones por representar al Estado de Chiapas siempre estaba la posibilidad que hoy se presenta para discutir desde esta altísima tribuna un tema como el que hoy se está discutiendo gracias a este punto de acuerdo que vamos a votar promovido por el senador Benjamín Robles Montoya y que tiene que ver justamente con impulsar de manera mucho más acentuada las inversiones en el ramo turístico de los estados del sur-sureste de nuestro país. Y lo hago, por supuesto, no sólo por la afinidad geográfica que nos une a los del sur sino porque también es una extraordinaria oportunidad para intentar robarles un minuto de su atención y explicarles por qué en Chiapas y en el sur-sureste queremos vivir del turismo. Como aquí ya se ha mencionado, los nueve estados del sur-sureste aportan a la nación una tercera parte del Producto Interno Bruto Turístico, es decir, el 33.7% en comparación con el 23% del PIB que le aportamos a todos los otros sectores. Es decir, a pesar de que en el sur-sureste hay estados petroleros y que esa carga petrolera que no es reflejo del ingreso ni del nivel de bienestar de la población situación que aquí los senadores de Campeche seguramente conocen muy bien nos va mejor haciendo turismo que explotando recursos naturales. Por eso es que nos queremos dedicar al turismo en el sur. Hoy el turismo en todo el sur-sureste ya es una actividad preponderante en la región pero no lo es porque haya habido una política turística específica para el sur que sea exitosa. De ninguna manera se podría decir eso. El sur es potencia turística por una razón muy simple porque tiene un subsidio natural para esta condición. ¿Cuál es este subsidio natural? Su clima, sus playas, sus bellezas escénicas y naturales, la mayor diversidad del país que se concentra en esta región y que la hace sumamente atractiva para viajeros internacionales, también la mayor diversidad de culturas, de culturas vivas y de herencia prehispánica con toda la herencia no solamente maya sino de otras culturas prehispánicas. Y además otro subsidio natural que es la afabilidad y la hospitalidad característica de la gente del sur. El turismo ha significado también para la región una alternativa de desarrollo. Pero déjenme darles un dato. Vamos a poner el ejemplo de Quintana Roo. Qué lástima que se tuvo que retirar el dictamen que tenía que ver con acceso a las playas en Quintana Roo. Pero vamos a hablar de Quintana Roo, estado que vive de manera casi absoluta de la actividad turística y que en esta subregión del sur sureste, de los nueve estados del sur sureste, es el estado con mayor índice de desarrollo humano de la región. Es decir, los de Quintana Roo son los ricos del sur, pero es el último lugar nacional en exportaciones para poner solamente ese dato. En el sur sureste, reitero, queremos vivir del turismo, pero de ese turismo que respeta, que admira nuestra naturaleza, que valora nuestra historia y que valora nuestra cultura. Hay evidencia, hay suficientes investigaciones, diagnósticos, estudios, académicos, que plantean de qué manera el turismo puede ser la mejor palanca para el desarrollo económico de una región que está deprimida económicamente. Cuando una región está en recesión, cuando tiene grados de pobreza muy altos, el turismo es una opción. ¿Por qué? Porque incorpora a sectores que son muy vulnerables al desempleo. Dos ejemplos, los jóvenes y las mujeres. Muchas veces también, y este es un fenómeno que lo vemos aquí en el Distrito Federal de manera muy marcada, el turismo también se presenta como una salida para el flujo migratorio que contribuye a la actividad económica y le da presiones de otro tipo y de otras regiones de nuestra nación. Creo, compañeros senadores, que aquí no me daría tiempo suficiente para hablarles de los atractivos turísticos de mi estado. Muchos de ustedes los conocen. Las zonas arqueológicas de Palenque y de Bonampaque, la selva Lacandona, la de Yaxilán o de Toniná, en donde existe la pirámide de mayor altura, incluso más alta que la del Sol de Ototihuacán, o las maravillas naturales como las cascadas de Aguazul, las lagunas de Montebello, las cascadas del Chiflón, la laguna de Mirabar, o los extraordinarios destinos de playa de Puerto Arista y de Playa Linda. Sin dejar de hablar, por supuesto, de San Cristóbal, de las casas de Sinacantán, de la Ruta del Café, ya me vienen a marcar tiempo, pero son tantas las atracciones turísticas de nuestro estado que, aunque tuviera cinco horas, no podría parar de hablar de ellas. Ojalá que esta intervención sirva, aunque sea, para que alguno de ustedes elija Chiapas como su próximo destino turístico en el próximo periodo vacacional. Pero no quiero terminar sin aclarar que este altísimo potencial turístico, que tiene Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Tabasco, para que se desarrolle, para que se traduzca en beneficios tangibles, no va a ocurrir de manera espontánea. Ha ocurrido así en los últimos años, de manera muy irresponsable por muchos gobiernos. Pero no va a potenciarse el atractivo turístico de la región sin carreteras, sin acceso a comunicación y sin inversiones. Es necesaria la infraestructura y también el capital privado que amplíe la oferta de servicios de hospedaje, de alimentación, de transporte, de recreación y de comercialización, además de toda la necesidad de capacitar a la población que quiere dedicarse de manera permanente al sector turístico. Por ello, compañeras y compañeros, es que estoy a favor de este punto de acuerdo y ojalá sea el primer paso para, ya no para hacer caso a otro punto de acuerdo, sino para escuchar qué dice el diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación sobre políticas públicas en materia de turismo. Este es un exhorto que es un buen inicio, pero plantea la auditoría que se debe tener una mucho mejor regulación para que la competencia de las inversiones del gobierno federal sean más parejas y volteen por fin al sur. Hace unos momentos el senador Benjamín Robles Montoya recordó el levantamiento zapatista de 1994. Hoy queremos que este sea el tipo de llamados de atención para que otra vez la Federación voltee al sur y voltee al sector turístico como una posibilidad y una palanca de desarrollo. No es una concesión generosa, mucho menos un trato privilegiado, más bien es el acto de justicia que hemos esperado para los que menos tienen, para que los que más aportan reciban algo a cambio. Es hora ya del sur sureste. Muchas gracias por su consideración, senadora Presidente. Gracias.